Eso estás aquí, Marianita Torres, para motivarnos, para inspirarnos, para que también nos expliques algunas rutinas de ejercicio como muy básicas que podemos hacer en este reto Va Por Mí. Y, bueno, pues qué mejor que cuidar nuestra salud, nuestra calidad de vida. Le damos la bienvenida, muchas gracias. Hola. Hola, ¿cómo estás? Pues es que les vengo a hablar de la buena forma de hacer los ejercicios. Ajá. Entonces, si ustedes hacen ejercicio, pero lo están haciendo mal, nos podemos lastimar, malformar, y en vez de que sea un beneficio, va a ser algo que nos va a perjudicar porque nos va a doler. Oye, yo había escuchado que puedes hacer abdominales y en vez de que se te quite la panza, se te hace mal. Claro, sí, sí, sí. Entonces, imagínense, no queremos estar acá invirtiendo nuestro tiempo, haciendo ejercicio y si lo estamos haciendo mal, de pronto al mes tienes una panza chelera y no es porque estés tomando chelas, sino porque está dura. A lo mejor es lo que me está durando. Yo creo que sí. A lo mejor es lo que... Así que pon atención, tú nos tienes que dar la técnica perfecta. Así es. Cómo debe ser y cómo no. Les voy a enseñar dos ejercicios que vamos a estar viendo mucho en las rutinas del programa. Ok. Van a hacer... Se las voy a enseñar. Ajá. Van a hacer sentadillas, que muchas veces la gente lanza las rodillas hacia adelante. Aquí las rodillas se nos van a lastimar muchísimo si los hacemos así. Entonces, me voy a poner de lado para que vean. Una buena sentadilla, es como tal cual como si nos vamos a sentar. Ajá. Lanzamos la cara hacia atrás. La pompa para atrás también. La pompa para atrás. Espalda recta y mis rodillas nunca deben pasar la punta de mis pies. Ok. Y de otro ejercicio que vamos a estar viendo mucho son los desplantes. Si yo hago esto... También te vas a lastimar. Nos vamos a lastimar muchísimo la rodilla. O si lo hago todo encorvado. El chiste es bajar derecho y de aquí en un mismo eje bajamos y subimos. Pero mi rodilla nunca va a ir hacia adelante. Oye, Marenita, yo ya me quedé picada y el abdominal como ya para que no me salga más panza. ¿Cuál es mi problema? Siempre la espalda baja tiene que estar tocando el piso y cuando subamos tenemos que exhalar. Entonces, inhalamos y aquí cuando subimos exhalamos y comprimimos todo el abdomen. Sin estar, o sea, sin estar haciendo la curvatura natural que tiene la espalda, que hay un hueco entre el piso. Hay que pegar, hay que pegar, hay que lo que dicen meter el ombligo que muchas veces no entendemos. Es eso, es pegar la espalda al piso. Y aquí toda la producción está súper aplicada con este reto maravilloso. De hecho, quiero que conozcas un poco de lo que hay de una chica que trabaja aquí, que es un encanto, que se llama Sweetie, compañera y amiga, porque se ha empeñado cañón por mejorar su salud y sobre todo por la calidad de vida. Ella se unió a este reto y está con todo. ¿Vamos a verla? ¡Vamos! ¡Bravo, Sweetie! ¡Ándale, ánimo! Bueno, pues mi nombre es Sweetie. Sí, toda mi vida he trabajado en producción de televisión, que la verdad me apasiona, me apasiona mucho mi trabajo. Yo vengo de un núcleo familiar, de un matriarcado muy fuerte. Mis hermanos, que yo les digo hermanos, pero no son de sangre, sino que justamente como me crié con los hermanos de mi mamá, en lugar de decirles tíos, pues son para mí mis hermanos, porque crecí y conviví con ellos hasta los 18 años que me salí de casa. Tengo una hermana que me lleva año y medio, que es mi adoración. Los hijos de ella, de hecho, yo los veo como si fueran mis hijos. No tengo hijos, tampoco está en mi plan de vida tenerlos. Pero en mi sobrino soy una tía muy consentidora. Yo creo que los momentos que más me han marcado ha sido justo la ausencia de mi abuela. Eso es algo que, pues que hasta la fecha me duele mucho. Mi hermano tenía cáncer en el estómago. El vivir la enfermedad de mi hermano, sí estuvo feito. A nosotros realmente no nos dijeron la verdad como de un principio, sino conforme fue avanzando, nos fueron como involucrando hasta enseñarnos a vivir la enfermedad junto con él. Porque no solamente es para el enfermo, sino también para toda la familia que está, y sobre todo ya viviendo con él. Yo sufro de gastritis, entonces sí los dolorcitos de repente que me dan, sí como que dices, ¡ay, caray, no vaya a ser! Esa parte a mí sí me da mucho miedo. Más que el cáncer me da más bien el miedo a la diabetes. Decidí tomar este reto porque tengo arriba 11 kilos. Entonces, pues por eso decidí aceptar el reto, que está padre. Sí estaría orgullosa, sí jalándome las orejas de vez en cuando, porque tampoco soy una blanca palomita. Pero mi abuela estaría, mi abuela estaría orgullosa de mí. ¡Bravo, Suiri! ¡Tú puedes! Y nosotros aquí te apoyamos. Y tenemos aquí a Mariana que te va a estar motivando y tienes todo el apoyo, que creo que muchas veces eso es lo que nos falta, hacer esta red de contención para poder lograr nuestros sueños y nuestros objetivos. Esa es la intención de Va Por Mí. Y es padrísimo conocer a Suiri desde otro punto de vista, porque nada más la vemos así rapidito, ¿no? Y no sabemos qué vive. Y no es nada más un tema de dieta, como siempre lo digo, es un tema de estilo de vida. Exacto. Entonces está padrísimo poderte conocer así, Suiri. Muchas gracias, Mariana. No, ustedes. Estaremos aquí semana tras semana, ¿correcto? Claro que sí, nos va a hacer el próximo. No nos abandones. No, nunca. Y hagan bien sus abdominales, no los queremos panzones como Cristian, ¿eh? De veras, qué bárbaro, Cristian. Sale el sol, lunes a viernes, 8 a.m. Participa en Imagen Televisión.